Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy aprenderemos cómo dibujar árboles. Este tutorial es parte del contenido de nuestra sección Sketch. Muy bien, iniciaremos realizando unos bocetos de cuatro tipos de árboles en dos técnicas. Iniciaremos con un árbol ovalado, una forma circular, una forma triangular para los tipos de árboles coníferos y una forma de dos óvalos para poder hacer un árbol frondoso. Iniciaremos con este eje central, lo cual va a determinar dónde va ubicado nuestro tronco del árbol. Repetiré los bocetos para poder tener la forma en que utilizaremos las técnicas. Vamos a iniciar nuestra primera técnica con este tipo de marcadores, con el cual vamos a delinear el contorno de nuestro árbol. Asimismo los troncos. Es importante tener en cuenta que podemos usar líneas interrumpidas. Esto hace parte del concepto de representación e interpretación. En nuestro primer tipo de árbol, realizaremos pequeñas líneas constantes. En nuestro segundo tipo, con esta técnica de marcador, delinearemos un círculo muy rápido para representaciones rápidas de tus proyectos. En el siguiente que haremos de la forma conífera, lo haremos con rapidógrafo. Estos son unos tipos de rapidógrafos que encuentras en las tiendas como rapidógrafos desechables. Delinearemos este tipo, una especie de pino de árbol conífero y daremos sombra en la parte inferior izquierda, que es donde hemos determinado que se proyectarán. Recuerda delinear y determinar con una sombra la expresión de los troncos de nuestros árboles. Iniciaremos ahora en nuestros dos óvalos, un árbol más frondoso. Recuerda que las líneas interrumpidas mejoran la expresión ya que hace que nuestra imaginación complete la información. Recuerda repasar las líneas en donde van proyectadas las sombras. Este tutorial hace parte de nuestra sección Sketch. Date una voltica por el canal y descubre más contenido que estamos desarrollando para ti. Para esta tercera parte vamos a realizar un grupo de árboles. Determinaremos nuestra línea de horizonte y haremos dos bloques. Estos bloques se van a intersectar y haremos un grupo de árboles que va a ser parte de nuestra representación. Determinaremos 12 tipos de nubes y una serie de líneas verticales. Vamos a tomar nuestros marcadores y delinearemos las partes donde van a ir las sombras. Asimismo repasaremos nuestros troncos para poder dar la expresión. Nuestro horizonte con algunas líneas interrumpidas. Vamos a complementar esta técnica del grupo de árboles dando un poco más de sombra ahí con una pequeña figura humana que apoyará la dimensión de nuestros árboles. Con nuestro lápiz realizaremos una serie de líneas en la parte inferior para zonificar la sombra. Igual la reforzaremos con este tipo de marcadores y determinaremos las zonas de la sombra. Vamos también a hacer con el color azul un azul muy claro a completar la expresión del cielo. Muy bien amigos así termina este contenido espero les sea muy útil en el momento de plasmar y compartir sus ideas. Si te gustó este vídeo dale pulgar arriba y si deseas estar atento a nuestro nuevo contenido suscríbete al canal deja tu comentario comparte tus dibujos en nuestro instagram. Te invito a compartir este vídeo y hacer crecer esta comunidad. Esto es arquitectura para aliens. Hasta la próxima.